Sí, yo estuve de vacaciones ahora con mi mujer y nos vamos los dos de compras y nos encanta. Ay hijo, qué suerte, yo quiero uno como tú. Pero es que también mi mujer, también te voy a decir una cosa, mi mujer también viene conmigo al fútbol. Ah, bueno, yo no sé si... Porque las parejas hay que dar y recibir, hay que dar y recibir, ¿verdad? Oye, a que los hombres es bueno, es que Cuca está todo el día... Es que los hombres, es que los hombres... No, perdón. Una mala experiencia. No, no, cuidado. Cuéntame, cuéntame. No, es que los hombres no, yo hablo pensando en vosotras, fíjate por dónde. Sí, es verdad, por esos hijos que tienen. Un marido fantástico y cuatro niños estupendos, pero digo, los hombres sois diferentes a las mujeres. Pero claro. Los hombres sois más frívolos a veces que las mujeres, aunque la mujer a la casa también no. Sois más infieles, dice ella. No. ¿Ves? Yo le digo que no, pues ella, R, 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 que se da... No, pero no se puede meter en el saco a todos, y quizás hay un porcentaje más alto, ¿no? Pero también hay muchos hombres que creemos en el amor y... Yo lo que digo es que la máquina de los hombres, que siempre lo digo, es diferente a la de la mujer. Bueno, la máquina es diferente, sobre todo, visualmente, visualmente. Pero hoy en día la mujer se ha desatado. Se ha desatado más rápido. Se ha desatado. Hoy en día la mujer se ha desatado. Hay muchas mujeres infieles. Pero la mujer es más discreta. Oye, ¿tú tienes preposiciones? ¿Tú tienes preposiciones de tus fans? Indecentes, 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 sí. Ay, sí. Pero es una mujer igual. Mira, con la cara que pone, se ve que es que le encanta. ¿Tu mujer igual? ¿Tú también? ¿Y qué hacéis con eso? Me, 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 me... A que como estás muy enamorado de tu mujer y tu mujer de ti, te viene quien sea y tú no caes. Pero aparte... No. Aparte está en la seguridad de uno mismo. No porque tiene que cantarnos. Yo no puedo, yo no soy celoso porque yo también estoy seguro de que mi mujer quiere estar conmigo porque yo también valgo y viceversa. Entonces, si uno es celoso muchas veces son por complejos y sentimiento de inferioridad. Y eso es malo, ¿eh? Sí, tienes que admirar a la persona y admirarte a ti mismo y decir yo valgo y esa está, esa persona está conmigo porque yo lo valgo, como dicen los de... L'Oreal. L'Oreal. Yo te voy a preguntar una cosa. Pero déjalo hablar. Yo te doy una máxima y yo siempre digo que todos podemos elegir con quién estar. Si estás con una persona es porque realmente quieres estar con ella. Claro. Entonces, partiendo de ahí, ¿para qué? Y si no quieres estar y quieres estar con muchas más, pues te vas por los demás. Porque todos podemos elegir y tú has elegido esas personas. Porque ayer discutíamos que cuando un matrimonio no va mal, por eso se rompe. Y yo lo que decía es que cuando una mujer o un hombre se quiere meter por medio de un matrimonio, a veces lo consiguen. No, tú decías una mujer. De una mujer. ¿Sabes qué pasa también ahora? Porque el caso era de una mujer, pero me da igual un hombre. ¿Sabes lo que pasa muchas veces ahora? Que antiguamente se aguantaba todo mucho más. Y ahora la gente, a la primera de cambio, en cualquier discusión un poco fuerte, desiste. Y tú dices, sí, pero voy a perder yo lo que tengo. Y a veces pasar baches te traen una vida muy placentera, ¿no? Y un camino que las parejas son muchos años. Escoger a una persona y decir, quiero que seas mi compañera para muchos años, es muy complicado. Es una montaña rusa, habrá bajos y habrá altos, ¿no? Qué bien. Qué gusto, por ejemplo. Estamos todas encantadas. ¿Sabes, David, cuántos años llevo casada? Que soy yo hace un momento. Sí, 34. Y estoy encantada. Y mi hermana hace 30 años. Yo tengo que decir, es que me acuerdo cuando lo has dicho. Y en todo ese camino que está largo habrá momentos mejores y peores. Por supuesto. Es lógico. Pero el balance es positivo. Exactamente. Y es lo que te digo, como los dos podíamos elegir, elegimos cada uno así al otro, pues estamos encantados. Chicos, un segundo. Bueno, te voy a pedir un favor. Te voy a pedir que seas infiel, pero casi. Conmigo no. Que ya hablaremos. Pero Elena Núñez, ven aquí. Los zapatos. Ven aquí, guapa. Oye, qué lejos me lo has puesto, Teresa. Bueno, es que te voy a contar. Tenemos esa foto, por favor. La podemos recuperar en algún momento para que la vea David Bustamante. Por favor, mira. Mira lo que hizo Elena Núñez con tu amigo Bisbal. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Bueno, ¿puedes...? Hay que comentar algo, ¿eh? Sí, 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 porque esa foto dice mucho, ¿eh? Te veo a ti como esperándolo, ojito. No te estés apartando. Hombre, claro, ya te espero a que vengan. Con los ojos cerrados. Oye, que ha dado la vuelta al mundo. Que vamos, que no sabes lo que ha sido. Mira, salió en People y todo. Pero este David... ¿Tú le darías a mi Elenita un par de besos así? Yo se los daría en la mejilla muy gustosamente. Pero si es que son en la mejilla, es lo grande. Momento, por favor. Plano corto de este momento. No, pero que parezca otra cosa. A ver, mira, mira. Quiero estar muy tranquilo con mi mujer y no tener un problema conmigo. A ver, Paula, que todo esto está preparado. Ya ves que lo estamos organizando. Ya que estás de pie, David. Ya son muy brujas. Dime. Ya que estaba de pie y me vuelto a ser. Ya que estás de pie, por favor. ¿Me dejas preguntarle algo de Quique Santander? Pero que tiene que cantarlo. Quique, apenga, nada más. No, pero pregúntamelo, ternita. Es que te lo he dejado ahí. No, le dejo la masa porque hoy soy yo la que dice que quiero un beso. De toda la gente que estuvo contigo. Dos besos. Hoy me la doy. Sí, señor. A mí me pareció un hombre estupendo. Tú continúas con Quique Santander. Quique Santander, pero empecé hace el anterior disco y luego he trabajado con muchos productores. Quique Santander lo que tiene es un lenguaje musical que a mí me agrada y me enriquece. Sus letras, sus producciones y me entiendo muy bien trabajando con él. Y es una maravilla y es una persona que me encanta y que estoy muy a gusto trabajando con él. ¿Y Saila Durkan? Pues Saila es una amiga, tanto ella como Dorio, muy buenos amigos, que es una niña preciosa, súper dulce, que tiene una voz muy bonita y que encima es amiga que cuando se le pide una cosa como esta no lo duda para su gira en Estados Unidos y se viene conmigo a Miami a grabar, por lo tanto, ha sido un placer enorme cantar con ella. David, cántanos. Venga, vamos a bailar un poquito. Abrázame muy fuerte. ¿Yo? Precioso. Gracias.